Vamos hasta el ex seminario metropolitano, allí está Mariano, a ver si ya están llegando algunas de las autoridades convocadas. Mariano, adelante, adelante, estamos. Sí señora, ya han llegado por ejemplo Esperanza Martínez, quien anunció que el senador Fernando Lugo no participará de esta reunión debido a que supuestamente no recibió la invitación para sumarse a esta mesa de diálogo. Luego llegó el presidente del partido de encuentro nacional, Herman Ratzlaff, también y a su entrada decía que no debe tratarse el proyecto de enmienda en estos días, donde la crispación social está muy fuerte, que debería hacerse en todo caso en otro momento. Luego también llegó el presidente de la Cámara Baja, el diputado Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, quien a su vez aseguraba que al menos en la Cámara Baja no se tratará en estos días. Y como algunos especulan, en la Semana Santa podría tratarse el proyecto de enmienda. El diputado decía que de ninguna forma lo que menos quieren es generar más crispación. Ahora nuestro camarógrafo Jorge Villalba va a ingresar justamente a la sala de reuniones, donde ya se encuentran la mayoría de los invitados al menos, porque también llegó el presidente del partido Colorado, Pedro Aliana. También se encuentra en esta mesa de diálogo que ya se ha instalado y también lo vimos llegar, por ejemplo, a Edmundo Valenzuela, el presidente de la conferencia episcopal paraguaya, compañeros. Jorge Villalba se encuentra ingresando allí en la sala de reuniones. Nosotros aquí, los agentes del regimiento de escuelta presidencial, nos detienen a los reporteros, pero vamos a tener imágenes en vivo desde esta sala de reuniones, donde se iniciará la segunda reunión, la segunda mesa de diálogo convocada por el presidente Horacio Cartes, quien también ya se encuentra, según nos anunciaban compañeros. Bueno, Mariano, gracias, gracias, señor. Arranca, entonces, puntualmente a las 9 de la mañana, con algunas ausencias, Lugo dice que nos fue invitado formalmente. Oficialmente. Que fue día, otro, y bueno, eso no es una invitación formal. Ya, claro, que fue a nivel de pedido nada más. Sí, señor. Bueno, ya está el presidente de la República, está en otros sectores, y vamos a esperar la conferencia de prensa. Y ya estará milanesa.